Les voy a contar una historia a ustedes señores De una muchacha linda que yo amaba Y cuando la fui a pedir para casarme Me dijeron que se fue y me abandonó Aquella noche yo salí a buscarla Andando por las calles como un loco Pensando en que ella a mí no me quería Y solito me dejó sin razón Yo la quiero y a mí no me quiere nadie Yo la quiero y a mí no me quiere nadie Yo la quiero y a mí no me quiere nadie Ave María Morena y a mí no me quiere nadie Tú dices que no me quieren, vamos a ver A mí no me quiere nadie Que no te dejes por la lengua ajena A mí no me quiere nadie Echa pa'lante, echa pa'lante y nunca para atrás A mí no me quiere nadie Yo tengo una negra que ella me quiere a mí A mí no me quiere nadie Ella se llama Chemei, ella se llama Chemei A mí no me quiere nadie Chemei, 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 ella se llama Chemei A mí no me quiere nadie Ave, ave, ave María Morena A mí no me quiere nadie Ave, ave María Morena A mí no me quiere nadie Yo la quiero y a mí no me quiere nadie Para gozar, para bailar y es sabroso A mí no me quiere nadie Lo que se necesite es un ritmo sabroso A mí no me quiere nadie Y una jevita sabrosa para vacilar A mí no me quiere nadie A mí, a mí, a mí me quieren y tú lo vas a ver A mí no me quiere nadie Ave María Morena A mí no me quiere nadie Ave María Morena A mí no me quiere nadie ¡Ven, córele! ¡Ven, córele! ¡Ven, córele! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.